En México, la mayoría de las policías estatales están más enfocadas en hacer frente al crimen organizado que en atender las necesidades de los ciudadanos, identificó la organización Causa en Común en su informe 2015. En el informe tenemos la policía que merecemos, radiografía de la policía en México, donde se analizó el sistema profesional de carrera policial, la profesionalización, certificación y régimen disciplinario, la Asociación Civil concluyó que existen restricciones que limitan el desarrollo de la policía. Las principales fallas en las corporaciones policíacas sostiene están relacionadas a factores políticos, ya que la mayoría de los gobernadores no cumplen con su función. Además, la organización considera al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública como una instancia débil que solo reparte dinero a los estados sin dar un seguimiento puntual del destino de los recursos ni de los objetivos para los que fueron destinados. Según el estudio, hay 132.715 policías estatales y 135.138 municipales, aproximadamente 2.23 elementos por cada 100.000 habitantes. Sobre Michoacán y Quintana Roo no hay datos porque no existió voluntad de las entidades para que fueran monitoreadas, acusó Morera. Las entidades con mayor rezago, en carrera policial son Baja California Sur, Campeche y Nayarit. Aunado a esto, en 20 entidades no hay convocatorias o reglas claras para el ascenso y promociones de los mandos, lo que se presenta, lo que se presta al nepotismo. La activista consideró que pese a la capacitación de policía sobre el nuevo sistema de justicia penal, no hay certeza de que los elementos tengan las competencias necesarias para el desempeño de sus funciones. De no existir un compromiso serio para instruir a los agentes, advirtió la especialista, el país se enfrentará a serios problemas de impunidad cuando operen a nivel nacional los juicios orales. NTR Televisión